Este es otro paso más que yo avanzo en mi campaña Ya cogí la camiseta de los premios de montaña Me falta lo más difícil que es ganarme el festival Pa' ponerme en amarilla como líder general Como en la ronda del diablo está la oportunidad De entregarle lo que se debe y mostrar mi calidad Voy a dar todo de mí, eso que nadie lo dude Y voy a pedirle a Dios que en esta ronda me ayude Pero espérense al que miro tenga la oportunidad Y aquí Dios vale muy poco, vale la capacidad Un festival no se gana mirando una luz divina Se gana con las pelotas y haciendo una droga fina Este es Diego Alberto López, mi compañero de lucha Cuatro años probando juntos, las alegrías son muchas Pero en esos cuatro años que peleamos casi diario Porque se tiene más vista en los que el berriondo rosario Ya se empezó a equivocar el que se creyó tan diestro Tranquilo que tú es normal cuando no estás el maestro Lo que hace es que estás conmigo Por siempre has ido a la fija El que a buen árbol se arrima Buena sombra, loco, mija Buena sombra, loco, mija Yo sé bien que tú es así Ese refrán que me saca Usted lo dice por mí Porque para serle franco Y no estoy equivocado Yo a vos te he aprendido poco Es más lo que te enseñamos Y si me enseñas gotera Te voy a dar la razón Yo te acepto a vos con lucha Esa buena educación Este festival es una De mis tantas pretensiones Y esto no me lo quita Ni alivaba y sus ladrones Somos genios diferentes Tal vez por naturaleza Él nació en cuna de ricos Yo en medio de la pobreza Él siempre tuvo de todo Solo le faltó vivir Y yo aunque no tuve nada Eso me enseñó a sufrir Un momentico gotera Un momentico pelado Que no tiene que sacar Las vivencias del pasado Porque yo también soy pobre Y me toco vivir duro Simplemente que yo quiero Afianzarme un buen futuro Ojalá llegues allá Eso es lo que más imploro Más no nieve que naciste En una cuna de oro Por las cosas de la vida Con las ruinas se encontraron Hoy trata de ser humilde Fue porque ellas se quebraron Entonces mi herge miro Que la cosa es conocida Pues la quiebra la aprendí En la escuela de la vida Y si algún día me toca Una sacrificación No me temblaría la mano Pa' coger un asador Un día su mamá me dijo Aconsejelo gotera Y yo traté de llevarlo Por el camino que era Y resistí del contrato Porque un día comprendí Que en vez de arreglarlo a él Él me iba a dañar a mí